de la noche Muy bien, estamos de vuelta y ahora nos acompaña el doctor Rafael Pérez Escamilla él es además coautor de la serie Lancet de lactancia materna del 2023 y es profesor de salud pública de la Universidad de Yale Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros un científico con nosotros en diálogo abierto y un poco antes de empezar, doctor, estamos comentando de la relevancia de la lactancia materna no solamente para la madre y el niño directamente, sino para la comunidad total, para la sociedad misma Exactamente, la evidencia que presentamos en la serie de Lancet es contundente que una de las inversiones más costo efectivas que puede hacer un gobierno para mejorar no solo la salud materno infantil pero también la salud durante la etapa de los adultos es el invertir en la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna En este estudio que han publicado en Lancet, que es esta publicación científica especializada ¿a qué resultados o evidencias han llegado, por ejemplo? Bueno, en primer lugar es clarísimo que la lactancia materna no solo protege a los bebés contra infecciones respiratorias como la neumonia o la pulmonía y infecciones gastrointestinales como son las diarreas pero también previene la obesidad infantil y el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas más adelante en la vida y lo que es muy importante para tu audiencia saber, Maite es que la lactancia materna promueve el desarrollo cognitivo entre los niños y ese beneficio se mantiene por todo el curso de la vida los bebés que son amamantados acaban alcanzando mayores niveles de educación acaban teniendo trabajos con ingresos mejor renumerados como adultos y también la lactancia materna disminuye el riesgo de cáncer de mama de cáncer de ovario, de hipertensión, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares entre las madres entonces a fin de cuentas es una inversión con un gran, gran retorno social y como mencionaste esto es importantísimo para el desarrollo nacional de un país y también la lactancia materna es súper amigable para la salud del planeta así es que también hay que tomar en cuenta ese beneficio de la lactancia parece que sí sin embargo hay dificultades en el mundo moderno para las mujeres de justamente proceder con este tipo de alimentación y entonces nos preguntamos hasta qué tiempo es recomendable darle justamente lactar al niño supongo que sería ideal hacerlo, no sé, por mucho tiempo pero ¿cuál es el tiempo exacto? Bueno, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud avaladas por la UNICEF es muy importante en primer lugar que todos los bebés se les dé la lactancia materna o se les ofrezca el pecho durante, por primera vez, durante la primera hora después del nacimiento y después que sean amamantados en forma exclusiva solo la leche materna por los primeros seis meses de vida y en ese momento que es cuando se deben de introducir alimentación complementaria sana, nutritiva, variada y segura que se continúe amamantando a los niños y a las niñas hasta cuando tengan por lo menos dos años de edad esa es la recomendación pero en principio exclusividad hasta los seis meses hasta los seis meses y después se puede complementar hasta los dos años exactamente se debe introducir la alimentación complementaria a partir de los seis meses pero sigue ofreciendo muchísimos beneficios la lactancia durante la primera infancia exactamente ahora, ¿cuáles son los datos respecto a esta práctica en el Perú? porque todas las evidencias que nos está mencionando lucen evidentemente convenientes y tendría que haber también en cada país las facilidades justamente para facilitarlas o para que se extiendan ¿cómo está la situación en el Perú? mire, la situación en el Perú como sucede en prácticamente el resto del mundo es que la vasta mayoría de las mujeres están escogiendo amamantar noventa y seis, noventa y siete por ciento pero desgraciadamente la gran mayoría de estas mujeres no pueden amamantar por todo el tiempo que desean hacerlo y es donde se enfoca la serie Lancer en entender cuáles son estas barreras estructurales que están haciendo tan difícil que las mamás puedan implementar su derecho básico de amamantar a sus bebés por todo el tiempo que lo deseen ¿y cuáles son esas barreras? bueno, hay una serie de barreras en distintos niveles y que deben de ser atendidas por una mejor coordinación intersectorial en el país en primer lugar sabemos que los servicios de salud son fundamentales para poder proteger, promover y apoyar la lactancia adecuadamente sabemos por ejemplo que en las escuelas de medicina de enfermería donde se forman las obstetrices o parteras se enseña muy poco la lactancia materna no hay realmente una formación robusta y eso causa toda una serie de problemas más adelante que las madres no pueden tener el apoyo o sea, no hay una promoción adecuada de la lactancia materna dentro de los propios médicos o personas vinculadas a los servicios de salud si son bien capacitados es lo que se puede obtener desgraciadamente hace mucho mucha falta de la capacitación y otro problema enorme es que las compañías que producen las fórmulas comerciales infantiles se acercan mucho a los trabajadores de salud les ofrecen incentivos para que ellos promuevan sus productos entre las madres patrocinan los congresos de pediatría en los países y en general el tema del marketing de estas compañías es el foco central de la serie de Lancet porque seis compañías de producción de fórmulas controlan el 60% de la venta de fórmulas infantiles en todo el mundo seis compañías controlan el 60% son un oligopolio venden más de 55 billones de dólares de producto y están crece y crece las ventas las ventas están creciendo cada vez más en los países de ingresos bajos y medianos como Perú la gran ganancia la mayoría de la ganancia de estas empresas se queda en los países ricos y el daño que causan de salud pública a través de estas ventas que son basadas en un marketing muy engañoso con mensajes muy falsos acaba causando la gran mayoría del daño en nuestros países en los países más pobres entonces todo este tema de entender las estrategias de marketing se gastan entre 4 y 6 billones de dólares al año en este marketing las compañías es lamentable ese es el libre mercado a veces está así ahora doctor hay situaciones en donde lamentablemente las mujeres por más que quieren facilitarles la lactancia a sus hijos no pueden y ahí inevitablemente tienen que ir a las fórmulas en cualquier caso las fórmulas son no recomendadas o sea en qué situaciones sí en qué situaciones no para no sotanizarlas sí no no en primer lugar las mujeres tienen derechos si quieren decidir amamantar o no amamantar a sus bebés y por cuánto tiempo mientras sea una decisión informada y que no sea basada en información falsa por supuesto que la segunda mejor opción si no le van al pecho es que le den fórmulas infantiles qué más le van a dar no se le puede dar leche de vaca entera pero estamos hablando del primer año de vida desgraciadamente las compañías de fórmulas están vendiendo muchos productos que están siendo ofrecidos para niños entre uno y tres años de edad que son llamadas las leches de seguimiento no hay ninguna asociación pediátrica en el mundo que diga que estos productos son necesarios son carísimos tienen azúcar agregada son alimentos muy poco sanos ultraprocesados y hay que poner mucha atención en el Perú a que por ejemplo este tipo de productos se metan a la ley de los octógonos de advertencia de los productos chatarra los productos ultraprocesados entonces doctor para entender bien o sea el mejor escenario y el que debería ser promovido fuertemente es que las madres alimenten a sus niños en el caso de que no puedan porque hay situaciones a veces físicas en fin habrá que ir a la fórmula pero no más del tiempo necesario porque lo que nos está comentando es que estos alimentos eventualmente tienen otro tipo de componente y eso también puede terminar perjudicando al niño exactamente causa la obesidad comienza a aumentar el riesgo de enfermedades crónicas al año de edad la recuadración los niños pasan a consumir leche de vaca normal no tienen por qué estar recibiendo ninguna fórmula ultraprocesada y también lo que es fundamental de entender es que las madres necesitan tener consejería en lactancia materna bien calificada desde el embarazo tiene que haber la guía anticipatoria para que entiendan qué esperar cuando nazcan los bebés cuáles van a ser los patrones de sueño el tema del llanto de los bebés cómo entender si el bebé tiene hambre si el bebé ya está lleno y ya no quiere comer más y cómo responder a todas estas claves sin poner en riesgo la lactancia materna y desgraciadamente los médicos enfermeras etcétera muchas veces no tienen el entrenamiento en estos temas y repiten la desinformación que están mandando las compañías de fórmula a través de todos sus tentáculos que tienen metidos por todas partes doctor y desde el punto de vista laboral en el Perú hay facilidades cómo está el tema de los lactarios las horas para poder proceder entonces es el tercer punto muy importante de comprender la necesidad de mejorar en primer lugar la duración de la licencia de maternidad pagada tres meses no son suficientes es necesario realmente que se extienda hasta los seis meses por lo menos esta licencia de maternidad pagada quiero que tu audiencia entienda que el costo al mundo de que no se esté invirtiendo más en la lactancia materna es de la pérdida de un billón de dólares diarios por no hacer estas inversiones si juntamos toda la leche materna que producen todas las mujeres en el mundo esta tiene un valor equivalente comercial de más de tres trillones de dólares desgraciadamente este valor no se cuenta como parte del producto interno bruto de los países pero eso sí la producción de fórmulas la venta de fórmulas esa sí se cuenta como parte del producto interno bruto entonces la licencia de maternidad es también una inversión extraordinariamente costo efectiva no sólo por la lactancia materna pero reduce las tasas de mortalidad infantil en los países en segundo lugar es sumamente importante que se les dé flexibilidad de horarios a las mujeres que se les deje siempre que sea posible trabajar de home office trabajar desde la casa para que puedan por los primeros dos años tres años de vida de sus bebés estar más cerca de ellos y al mismo tiempo ejercitar su derecho de poder realizarse como profesionistas de poder realmente generar ingresos y eso es lo que desean hacer como parte de sus vidas muy relevante todo lo que ha compartido con nosotros doctor nos quedamos con las dos ideas la lactancia materna no solamente es buena para el niño y para la propia madre por todas las enfermedades que eventualmente se descartan sino para la sociedad total ojalá que se pueda promover más en el Perú y bueno este espacio ha servido un poco para eso también le agradezco mucho muchas gracias muy bien y después de esta interesante charla vamos a volver para hablar del Uruguay tendremos una conversación con el embajador de ese hermano país el embajador lo hicieron así que no se vayan esto es Diálogo Abierto gracias ¡Gracias!